What is love? Baby don't hurt me, don't hurt me, no more Baby, baby don't hurt me, don't hurt me, no more Baby, no me llames que yo estoy ocupada, olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale, con tu a mi moto mami, con tu a mi chale Yo ando desde chamba a loco, bajé con un flow nuevo, cojo a ver mi hackeo Lo muevo de lado a lado, de otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco corona Yo ando desde chamba a loco, que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado, de otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco corona Corona, yo, busco la forma, aricaena, niña colada, no tengo pena Tengo la fefa, ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabaja, está morena, fuck la forma, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena, mambo violento, sin el problema Mira que fácil te lo vienes así, baby, sí, one, two, three Mira que fácil te lo vienes así, de esta moto mami, la moto pa' ti Mira que fácil te lo vienes así, baby, sí, one, two, three Mira que fácil te lo vienes así, de esta moto mami Yo ando desde chamba a loco, bajé con un flow nuevo, cojo a ver mi hackeo Lo muevo de lado a lado, de otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco corona Yo ando desde chamba a loco, que Dios me libre de volver a otro lado Lo muevo de lado a lado, de otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco corona Corona, yo Éxito Canterá, yo No entras yo te voy a dar un tipo de noche Ya, 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 ya Ya, 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 ya Que te voy Por Barcelona, por el centro de mi La brisa el día Por favor Sí, riz Por favor Por favor Por favor